Hola gente, bienvenidos a este nuevo video Esta vez vamos a ver intentos TUMBLER, WAMBLER, CHUMBLER, PLIMBER, TAMBLER TAMBLER PUTIN Ya saben que yo no domino el español Ni el inglés, así que Intentos Empecemos ¿Esto que es? ¿Una sirena? ¿Un cuete despegado? Ah no, 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 no Es un super mega efecto bien hermoso Con cosas moradas Rosadas Y por cierto, ¿es fui selfie perras? No photoshop, es with selfie No, cualquier diva usa eso ¿Y si terminando de bailar el baile super putón? ¿Nos vamos a ver TUMBLER foto? Ok, me parece perfecto, halo, halo Halo, halo, halo wey, halo Y ahí sale esto, por favor Le doy gracias a Dios que termine La secundaria super mega pendejomente Pero repruebo la batería Hasta que creo 7.6, no me acuerdo Pero tan siquiera no hice ese tipo De mamadas, ya me imagino yo Arriba de una carretilla ¿Qué fregadas das? Una carretilla en la secundaria A lo mejor están haciendo una obra, chepín No sé, pero Yo que es dueño de la carretilla La agarro y le doy una pinche zapes Ahora la vayas a estudiar, hijas Si tuviera una novia Que no tengo novia Van a decir pinche pendejo No, 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 no Más pendejo los que tienen Si tuviera una novia Hiciera esas mamadas Esas jaladas de maquillarse De color azul Los labios Y luego los ojos No sé si están sombras No, no, yo no sé De maquillaje La neta ¿Para qué? A ver a Yuya, chinga Yo no sé Esas mamadas ¿Y qué? No, 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 no Por favor Y luego se tomó una foto Y le faltó un efecto Le faltó un efecto Oye, hija Creo que tienes un poquito de caca No, mamá No es caca Si, hija Creo que tienes un poquito de caca No Es brillantina No, pendeja Caca en el cerebro ¿Por qué haces esas mamadas? Como no te duele gastar el dinero Yo te estoy con que estar dando dinero Para que tú vayas a la papelería Más cercana Al cine En el sueño De la tienda A la panche papelería Me ganó la brillantina Y yo te digo Si, hijo ¿De qué color quieres? Y tú De agorilla Y luego te dice De 10, de 20, de 30 Y tú De 30 Y no mames, hija Ya, neta Fuera de pedo Ya, ya, ya En serio Hablando en serio Al chile Voy a abrir una papelería Voy a vender brillantina Pero voy a vender bolsita Voy a vender costales Órale Chíñense Váyanse en brillantina Y tomen sus pinches fotos Ni en Harvard Te enseñan a diseñar Esos diseños Super mega putoncísimos Vean ese estilo morado Pero ella no se ve morada Ella se ve De su color natural O sea, flecha Y esos bordes blancos No, 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 no Eso sí No te lo enseñan En ningún lugar Y no solo les basta Con echarse brillantina No es solo eso Sino que se meten Cosas extrañas En la boca Que no sé Que se hace Una pluma Un lápiz No, eso no Un láser O, o, o Ya saben Aquí un Ah, ya saben Gente Pero, ¿Por qué ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué? ¿Se ven bonitas? ¿O qué pedo? No, no, no Yo la neta No ¿Qué se estará metiendo En la boca? Coméntenlo Coméntenlo Por favor Bien pinche deportiva Adidas Y mis nikes Ah, no, verga Mis tenis adidas Con Ah, pero falta el puti vestido Esos tenis Esos tenis Son con puti vestido Todas las chicas fresas Que van en la prepa Los usan Y bueno Si la ves Tómale una foto Y dile Puti tenis Oye amiga ¿Te puedo tomar una foto? No Ándale No Ándale No Pero, ¿Por qué dices ¿Qué es ahí en tu mano? No Es que los tumblers Debemos de aparentar Que hablamos inglés Poner frases en inglés Como Pero aunque no sabemos Ni mergas Del pinche inglés De hecho Reprobamos esa materia Pero Ser tumbler Necesitas Poner Pinches palabras En inglés Para que vean Que si eres tumbler Porque si pones Por ejemplo Si en español No mames Va a decir Pinche pendeja Pero si pones yes Como que van a decir Ah, no Pinche gabacha Verga Me caso Oye aguanta cabrón Estoy cagando Ah, disculpa amiga Es que yo pensé que No, no Vete a la chingada Estoy cagando Bueno, ya Tranquila Por cierto ¿Quién? ¿Quién hace del baño Con tu pantalones? Me ganó Perdóname Y volvió Y volvió Volvió Porque ustedes lo extrañaban Lo extrañaban demasiado El puti vestido Con palabras en inglés Smile No es lo mismo Smile que sonrisa ¿Verdad? Si pones sonrisa Van a decir Ah, pinche naca Pero si pones smile Ah, no mames Super puti vestido En inglés Ya ves No es lo mismo Que te odio Por cierto Putifaldita Con camisita Para ir a los toros De pinche Combinación Chingona Al rato Vamos a ver Short Con ese Para los chambelanes Que se sientan aquí Unos galanes Se lo ponen Hasta como que se pelan No mames Yo lo bueno Que nunca fui chambelan En esta fucking vida Alguien que me diga Que escuela Secundaria Prepa Universidad Es eso Que Es ese uniforme O No, no En verdad Dígame Pinche uniforme Culerísimo Cabrón Parece Parece De esas que le hacen El que hacer Que salen en la rosa De Guadalupe Ah, sí El pinche uniforme Mamalón No manches Amiga No me Verga Mi caso Estás bien hermosa Wow Chulada de mujer Me encantas Me encanta tu sonrisa Y esos ojos Tan hermosos Que te cargas Wow Me caso En verdad Te amo mucho No mames Ni siquiera se le ve la cara No, pero pues Yo, yo, yo Me caso Yo me caso Pero no se le ve la cara Pero pues No, está hermosísima Hermosísima Ni en una carpintería Vemos unas tablas Tan planas Ni en una En un mar Lleno de olas gigantes Vemos unas tablas Para surfear así Ya, en serio En verdad Por favor Por favor Si se van a tomar fotos así Donde se tapen su cara Mejor no la suban No, no Por favor Por cierto Eh Ponte Al final Razón número 5780 Para tener un novio De secundaria Mi perra Ni gata Soy una diva Y eso te mata Un cringe witch Y bitch Y unas lenguas Y Un efecto Super mega mamalón No, no Por eso Angelito Cuidame Ah, que efecto Tan mega mamalón Yo quiero uno así Por favor Yo no sé Como le harán Para editar así Esos editados No los tiene Ni Obama En verdad Yo quiero ser Un editor así ¿Creen que lo puedo lograr? Claro que sí Muy pronto Vamos a ver El gran tutorial De cómo editar Tus fotos Vamos a ver Si podemos editar Nuestra foto Tringler Wambler Chumbler Como verga Se diga Lo primero Que necesitamos hacer Es desenfocarle Todo Ya saben A ver Oaxaca York Oaxaca California No se lo vamos a quitar Saludos a la gente hermosa De Oaxaca Me encanta Oaxaca A ver ¿Cuándo vuelvo a ir? Vean nada más Ese pinche efecto Mamalón O sea Tienes que como 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 Este Verga Ya la cagué Ya se Ya dice Huayaca Ahí está Perfecto Vean este Efecto Tingler No Eso no lo tiene A ver Ok Vean mi mano Que es parte Del 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 editado Ok Lo 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 que tienes que poner También son letras Textos en inglés Por ejemplo I love You Me Me Ah Oaxaca York Así Oaxaca York Oaxaca Oaxaca York Así como Verga Y la O Acá está Acá está I love I love Mi Oaxaca York Es como Decir que Que me encanta Oaxaca Ok Y esto lo ponemos Así chingón I love You Oaxaca York Y si quieren Le pueden poner un poquito De color Así como Así Y más colores Colores Mamalones Obviamente Que ya saben Que los colores Mamalones Tombler Wimbler Chambler Son estos Estos son los Mamalones Así Perfecto Ya si quieren Le pueden poner Más Más mamadas Se pueden poner Un pitote Así bien grandote Ah cabrón Pinche chipín Te lo cargas Bien grandote Bueno este Y por último Si son feos O bueno Si no les gusta Su cara Por X razones Eh Pues el pinche negro Aquí Bueno el negro Está Y Una pinche Acá Así Miren en la cara Ya si también Culer Pues a la verga Toda Y si sale un axilazo En este caso No se ve el axilazo Pero lo pueden editar Poniéndole también En sus axilas Y pues si Se tomaron una foto En bikini Pues obviamente Se ven sus Pelicanos También le pueden Poner ahí Ya si no les gusta También su pinche tenis Porque está bien mugroso También le pueden Poner ahí Para que no se le vea Ya si de plano Su ropa Pues no le gusta También le pueden Borrar Y también si el pantalón También Y ahí estaría su foto Tingler Wambler Chumbler Hermosísima foto ¿Les gusta o no? Pero si quieren algo más Aquí más pinche profesional Más nice Más tingler Wambler Chumbler Está Miren Efecto súper bonito Del espacio Un Starbucks Un unicornio feo Unos puti tenis Un alien Un arco iris Al filtro del perrito Y obviamente La Supreme Por cierto También pinches caras De esas playeras No mames Pero yo las vi A 20 pesitos En el tianguis Ya saben Si te gustó el video Le puedes dar like Compartirlo con tus amigos Suscribirte a este canal Suscríbete Para que recibas Todas las notificaciones De los videos Y también sígueme En mi cuenta de Instagram Que también va a estar Aquí en la descripción Sígueme Y también a mi página De Facebook Dale un hermosísimo like Y nos vemos En el próximo video Hasta la próxima ¡Gracias!